Y vamos ahora con Enrique Martínez. Enrique, cuéntanoslo ahora desde tu punto de vista. Sigue grave la cosa, ¿verdad? Gracias, Julio. Muy buenas noches. Pues sí, sigue grave en materia de vialidad. Nosotros nos encontramos en el circuito interior, en su tramo Río Consulado, casi al cruce, con el eje Eduardo Molina. En este punto de referencia, lo más importante es que la intensidad de la lluvia ha disminuido. En estos momentos se registra una llovizna, una ligera lluvia casi imperceptible para la cámara de nuestro compañero Marco López. El circuito, como lo podemos observar, pocas veces nos ha tocado verlo prácticamente parado, ni siquiera a vuelta de rueda. Los carriles de extrema izquierda, los tres carriles que se supone son de alta velocidad, pues prácticamente los observamos parados por estas afectaciones de encharcamientos que tenemos por el circuito interior, acercándonos cada vez más al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Así que, pues no hay muchas opciones, desgraciadamente, Julio, porque también el eje de Eduardo Molina, Avenida Oceanía, Avenida 608, y toda la periferia de las avenidas importantes cercanas a la terminal aérea, pues lucen con un escenario muy similar al que estamos viendo ahorita en pantalla. En el tema del metro, estamos frente a la estación Eduardo Molina, de la línea 5 que corre, pues por esta zona precisamente de Río Consulado, y también la marcha de los trenes, obviamente, en la red del sistema de transporte colectivo metro, pues es lenta por seguridad. Entonces, toda la línea amarilla que va de Pantitlán a Politécnico, pues la observamos así, los trenes parados, esperando pues varios minutos para poder continuar su marcha en ambas direcciones. También se reportaba, precisamente hablando de esta línea, en la estación Consulado, que tiene correspondencia con la línea 4, pues algunas filtraciones de agua que ya fueron atendidas por la autoridad, específicamente del lado de Santanita hacia Martín Carrera, en el transbordo con la línea 4, se reportaba esta situación que ya fue atendida. Afortunadamente, el metro está dando su servicio normal, sí con la marcha lenta de protección del protocolo de lluvia, pero sí se está ofreciendo el servicio, y en materia de vialidad, lo seguimos observando a vuelta de rueda, en ambos sentidos, el circuito interior, en estos momentos. Julio, la información que tenemos. Híjole, pues está ruda la cosa. Miren, para los que nos están viendo, del lado derecho de la pantalla ven un mapa que se mueve, lo que está en verde son las rutas alternativas, no sé si hay que hacerse muchísima ilusión, pero parece que Insurgentes Norte es un poco más viable, es una noche muy difícil para el tráfico y para muchas cosas más. Gracias. Mucha suerte, ahí les dejamos esa información, esperemos que les sea útil. Muchas gracias, Enrique, un abrazote. Seguimos al pendiente, buenas noches. Un saludo.